¿Cuántas noches más voy a seguir así? Charly, Paz Hoy dejaste cicatrices en mi corazón Hoy ya me quité las vendas, no quiero seguir así Y aunque tu ausencia me duela, mi orgullo puede más, puede más ¿Cuántas noches más voy a seguir así? Resistiendo el frío que dejó el adiós, no voy a llorarte, estoy partido en dos ¿Cuántas noches más voy a seguir así? Si no te está nevando nuestra habitación Si en algo hemos fallado, fue culpa de los dos Subiré un cometa Tomaré un acción Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Para alejarme de ti Para alejarme de ti Subiré un cometa Tomaré un acción Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Para alejarme de ti Perdona, tengo que huir ¿Cuántas noches más voy a seguir así? Si no me está nevando nuestra habitación Si en algo hemos fallado, fue culpa de los dos ¿Cuántas noches más voy a seguir así? Si no me está nevando nuestra habitación Si en algo hemos fallado, fue culpa de los dos Subiré un cometa Tomaré un acción Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Para alejarme de ti Para alejarme de ti Subiré un cometa Tomaré un acción Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Para alejarme de ti Perdona, tengo que huir A ver Subiré un cometa Tomaré un acción Tomaré un acción Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Para alejarme de ti Para alejarme de ti Subiré un cometa Tomaré un acción Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Para alejarme de ti Perdona, tengo que huir Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Y si alguien dispara, aplazaré la bala de un cañón Gracias.